Los maestros que ya cuentan con más de 30 años de servicio en la docencia podrán optar al retiro voluntario y tendrán derecho hasta 12 salarios. Esta iniciativa fue presentada por el ministro de Educación Carlos Canjura a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, aunque con algunas dudas acerca del financiamiento. Y el año pasado ocupamos 17.6 millones para el retiro voluntario, lo que quiere decir que hoy ya no disponemos de 17.6 millones. Todavía tenemos que hacer sacrificios adicionales para responder por lo menos a lo que respondimos en el año 2016. ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo que damos son sugerencias de lo que se puede hacer. Y nosotros tenemos, en efecto, no tenemos. El dinero que se necesita asciende a 14 millones de dólares y saldría del actual presupuesto de la nación. El sindicato de maestros Simeduco hace algunas críticas al respecto. Nosotros no creemos que no hay dinero. Lo que hacen es decir no hay dinero para financiar los proyectos de los educadores. Pero, por ejemplo, ustedes ven que todos los sábados hay un festival del buen vivir en donde se despilfarran recursos de todos los ministerios. Los diputados recordaron que las modificaciones al artículo 30 de la ley de la carrera docente se hacen por mandato de la Sala de lo Constitucional. La Sala mandó a legislar la renuncia voluntaria y darle una compensación como lo establece la Constitución. Entonces está claro que debemos de trabajarlo. ¿Cómo se puede sentir de afectado un docente que vea las dificultades para poder aspirar a un derecho que se lo ha conseguido en la misma sala? Que ha dicho que es tarea de nosotros como legisladores abocarnos a resolver este problema que ellos ya han dado una sentencia. De parte nuestra, pues, no le vemos inconveniente. Una de las carreras más sacrificadas es la del maestro. Pese a esto, los diputados se comprometieron a apoyar el decreto transitorio que podría tener Luz Verde en la sesión plenaria de esta semana. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.